Bienvenidas y bienvenidos. Lo prometido es deuda y acá les traigo el video a continuación de la anterior en el que veremos cómo resolver el rompecabezas de conexión mental de la profesora Hollis, ese que es bastante complejo. Pero antes, les dejo esta increíble y fascinante escena aérea del área de juegos que seguirá a la resolución de dicho rompecabezas. El puzle de Hollis es un lugar que tiene muchas conexiones mentales, ideas, burbujas y nodos para explorar. Tienes que engañar la mente de Hollis para que piense que está llevando a los pasantes de Psychonauts a una misión en un casino. La clave para terminar esta misión es conectar la burbuja dinero y riesgo en la mente de Hollis. Sin embargo, mucha gente está teniendo pedos para apuntar estas dos palabras. A continuación, vamos a ver cómo lo resolví. ¿Cómo lo resolví? A continuación, vamos a ver cómo es eso. Listo, damas y caballeros, así es como he resuelto el puzzle de Hollis. Ahora los dejo con un par de escenas muy buenas e interesantes de lo que le sigue a dicho puzzle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias, espero neta en verdad que les haya gustado. Seguiré subiendo más videos sobre este super juego. Nos vemos en el que sigue. Chau chau.